En esta edición especial de CNN, redacción desde México, recordamos a Vicente Fernández y a su talento, grabó más de 100 discos, vendió más de 65 millones de copias. Su carrera despegó definitivamente cuando la discográfica CBS le ofreció un contrato para grabar su primer álbum, el fabuloso Vicente Fernández, 1965, con CBS, hoy Sony, el único sello discográfico que publicó la obra de Vicente Fernández de principio a fin. Afo Verde es presidente del directorio y CEO de Sony Music Latin Iberia. Afo Verde, bienvenido, gracias, ¿cómo te toma esta noticia este momento? Gracias, Gabriela, por tenerme. Y nada, triste, muy triste. Yo trabajé con Vicente, lo conocí en el 2005, ahí empecé a hacer algunas cosas con él y desde el 2009, que manejo la región, bueno, tuve el honor de trabajar en cada uno de los proyectos que el jefe, mi querido ochente tenía ganas de hacer o de participar, así que te imaginarás, en estos casos a nosotros se nos mezcla lo que pasa, cualquier dolor o impacto de perder a alguien querido y con esa otra parte que es el trabajo y su presencia en el mercado y en el mundo, uno de los más grandes artistas de la historia de la música en español. Así que nada, muy dolido, muy triste y nada, y al mismo tiempo con 200 millones de recuerdos en la cabeza inolvidables. ¿Por ejemplo? Bueno, a él le encantaba para trabajar en sus proyectos que nos juntásemos en el rancho, ¿no? En su rancho de Guadalajara. Entonces cada idea, cada cosa que tenía para contar, cualquier proyecto que tenía en la cabeza para compartir, era, hey, vente para el rancho y nos íbamos ahí con Roberto López, que él maneja Sony en México y su equipo y me iba para ahí a compartir inolvidables almuerzos y grabaciones con él, con Cuca, con los hijos, con todo lo que tenía que ver con estar con Vicente en su rancho. Así que imagínate, tengo recuerdos hermosos de todo lo que fueron esos momentos de gente diciendo, te quiero contar una idea, ¿cuándo nos vemos? Y nada, así que hoy estoy tratando todavía de entender la situación, a pesar de que en los últimos meses sabíamos que no andaba bien y ahí escribiéndome mucho con la familia, pero bueno, aquí estoy, ¿sabes? Con eso. Afo, platícanos del ejemplo que sentó en la ética de trabajo que tú nos puedas compartir, ¿cómo era trabajar, ver trabajar a Vicente Fernández, preparar sus discos, preparar sus canciones, verlo escribir canciones, ajustarlas? En cualquier profesión, gente genial, por 24 horas hay un montón, por un mes hay un montón. En nuestra industria de la música, alguien sacando una canción que pueda ser un éxito es simple. Pero hay tres cosas que son la constancia, la coherencia y el compromiso, que mantenerlos a través del tiempo, son muy complejos para un artista. Y Vicente era eso, en el caso de su relación con la compañía, con Sony, ya te digo, los últimos 15 años son los que me han tocado a mí trabajar con él, pero 55 años, ¿no? Un poquito más, creo que el primer álbum lo saca en el 66, creo que firmó en el 65, pero lo saca en el 66, son 55 años de coherencia, de compromiso, de constancia. Y eso era Vicente, Vicente decía que cantar bien podía cantar bien un montón de gente, y que podía cantar cualquier género, pero para él vestirse de charro, eso era lo suyo, ¿no? Ese era su gran orgullo, era la bandera de México en el mundo. Y yo admiraba mucho, admiro mucho a Vicente y todo lo que hizo y consiguió en su carrera, porque no es simple llevar desde un país latinoamericano música para el mundo, que la disfrute el mundo. Vicente llenó el Madison Square Garden, llenó el Radio City de New York, cantó en cada teatro espectacular que hay en las grandes ciudades del mundo, haciendo mariachi, vestido de charro. Y eso es algo que, ¿sabes? Que no es simple ver esa constancia en una carrera artística. Y cada vez que, cuando nos contó que quería dejar de cantar en vivo, y armó aquel show en el Azteca, un Azteca en el Azteca, fueron 80.000 personas, hicimos una grabación divina, él quería seguir grabando, no quería seguir girando, pero quería seguir grabando. Y de hecho sacamos un par de discos, mirá lo que es la vigencia de alguien, de 81 años, que el último disco que sacamos, ya él retirado de los escenarios, que se llama a mis ochentas, acaba de ganar un Latin Grammy, y está nominado para los Grammy Americanos en enero. Eso es Vicente, ¿sabes? Eso es como presencia total, realidad, y no tiene que ver con moda, tiene que ver con eso difícil de tener, en cualquier profesión, como te decía, que es esa constancia, esa coherencia, ese compromiso a través de los años. Claro. Se dice rápido, Afo, el hecho de que sean el único sello que le publicó, de principio a fin, pues todo lo que es su obra discográfica, pero ¿cómo se logra algo así? Ahora ya estamos hablando mucho de redes sociales, de temas digitales, de plataformas para compartir música, etcétera, pero hablar del único sello que le publicó, ¿gracias a qué? Bueno, yo creo que la filosofía que nosotros tenemos en Sony es la de que es una casa para artistas, y que tenemos que cuidarlos bajo todo, es como, no hay límites en el intento ese de cuidar a los artistas, y la única filosofía es que les vaya bien, y que estén felices haciendo lo que hacen. Si a ellos les va bien, es la única manera de que nosotros podamos tener éxito. Y creo que esa filosofía se mantuvo desde aquel comienzo de su carrera, cuando él era chiquito y miraba las películas de Pedro Infante, y le decía a su mamá, yo un día voy a ser así de grande. Creo que en ese momento él mantuvo esa, quería hacer eso, y creo que la compañía lo entendió, lo recibió perfecto, y lo protegió como se merece un grande como él. Y me parece que tiene que ver con eso, cuando trabajas con alguien, cuando tenés una relación real con alguien, lo más importante es salir del egoísmo de lo que a ti te interesa, y solamente cuidar al que tienes enfrente, y cuidarlo y cuidarlo, y cuidar a Chente tenía que ver con eso. ¿Qué quieres hacer, Chente? ¿Qué tienes ganas de hacer? Cualquier idea que surgía, era consultarla con él, era genial, me enteraba que se le había doblado una rodilla, una de las últimas conversaciones que tuve con él, estaba ahí mal de la rodilla, y lo llamo, Chente, ¿cómo estás? en una videollamada, contame de la rodilla, y se me puso a cantar, ¿no? No, mi afo, estoy perfecto, mira, mira cómo estoy, puedo cantar perfecto, no importa la rodilla. Y nada, eso era Chente, era como, no sé, muy cercano, muy humano, muy lindo, y vimos historias de verdad espectaculares, yo vi historias con él que a veces creo que no pasaron, me imagino. Tan alucinantes que no me las creo. Te mandamos un abrazo fuerte porque sabemos que esta partida le duele a muchos de las personas que lo conocieron como tú desde hace tanto tiempo, quizá nada más para pedirte un nombre, una sola, una sola, si tuvieras que escoger tú a título personal de las canciones de Vicente Fernández en un día como hoy, ¿cuál elegirías para escuchar? Bueno, tal vez una que tiene que ver con con una historia muy linda que es que estábamos haciendo un disco con Tony Bennett de duetos y le pregunté a Tony, Tony, ¿con quién te gustaría cantar? Y me dijo, con Vicente Fernández. Lo llamé a Chente, Chente, mira, estamos haciendo este proyecto con Tony, Tony quiere, cada vez, otro artista de toda la historia en la compañía y quiere cantar contigo y me dijo, tengo una sola condición, yo elijo la canción y lo grabamos en el rancho. Genial. ¿Qué quieres grabar? Y me dijo, hay una canción que se llama Regresa a mí que tiene una versión original en inglés, Return to Me, que él puede también cantar su parte en inglés. Nada, lo llamo a Tony, dice que lo grabamos, pero encantado, feliz y honrado, pero en Guadalajara. Y Tony dijo, nos vamos a Guadalajara. Y nos fuimos a Guadalajara. Así que la canción que elijo es Regresa a mí de un disco que, nada, de algo que Tony Bennett era como, fue muy fan y ese día Vicente le regaló un cuadro, sabes que Vicente pintaba. Y le pintó un cuadro a cada uno. Me voy, Afo, pero no sabes lo agradecidos que estamos que nos hayas compartido parte de tu tiempo para compartir también esas historias que sin estas conversaciones no son posibles conocer. Afo Verdes, presidente del directorio de Sony Music Latin Iberia. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Bye, bye.